Nosotros nos conformamos en esta campaña con poner el debate encima de la mesa, eso ya lo hemos conseguido, no hay nadie que lo pueda cuestionar. Segundo, con recuperar el tiempo libre con nuestros hijos y con nuestras hijas los fines de semana. Algo tan demoledor como decir queremos recuperar ese tiempo. Hay quien ha salido diciendo que no queríamos estar haciendo los deberes con ellos porque queríamos liberarnos de ellos. Esto es una miopía, porque lo que hemos planteado es querer estar con ellos, hacer actividades con ellos es mucho más fácil para las familias, mucho más cómodo pedir más deberes y tenerlos metidos todo el fin de semana en una habitación dándote la espalda y de vez en cuando diciéndole, has terminado, que vamos a poner la mesa. Eso es mucho más cómodo para las familias. Es más incómodo, si queremos utilizar ese término, hacer lo que hemos planteado, pero desde luego mucho más gratificante, hacer actividades con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso exige más trabajo, más esfuerzo. Así que, quien ha salido diciendo que lo que queríamos era liberarnos de ello, nos tendrán que explicar cómo se puede suscribir ese mensaje cuando estamos diciendo que queremos estar con ellos. Bueno, suponemos que un acuerdo nunca va a dejar satisfechos a todos en todos los puntos, pero seguramente nos va a acercar mucho más al espacio donde nosotros queremos ir. Los deberes escolares acabarán desapareciendo para casa, tal y como están configurados, porque la sociedad está cambiando. No será mañana, pero seguramente vamos a ese escenario. Los países que están teniendo mejores resultados ya están allí. Nosotros siempre vamos tarde y mal, pero vamos a ese escenario. Chau. Vamos a ver.